Somos un cuerpo, si todos fuéramos ojos, nos tropezáramos, si todos fuéramos pies, nadie tuviera visión, cada uno tiene una función distinta, todo lo que tú puedas hacer en el reino de Dios es importante, a mí no me importa que tú digas yo no tengo una plataforma, tú tienes tu casa, tú tienes tu universidad, tú tienes el trabajo, tú tienes la calle, no te quedes callado, Yo les digo mis hijos siempre, siempre digan una palabra porque no saben a quién le pueden salvar su vida, cuando usted entra a un elevador salude y diga Dios te bendiga, cuando vaya al supermercado destáquese porque aunque la cajera está aburrida que pasa el 99.9% de las veces, bendígale, pregúntale cómo estás, a ver, ayúdale, ay no pero que yo entiendo, ayúdale, yo he sabido, Estar comprando en el supermercado, tomar mis bolsas y ver que el muchacho quiere ir por su propina y yo le digo no tranquilo yo lo hago y le doy la propina y lo dejo allí Porque hay un esfuerzo y un trabajo que se puede premiar, tú puedes marcar la vida de quien sea, al bombero cuando estés echando combustible, pregúntale si vos en iglesia, pregúntale si conoces de Cristo, Despierta al profeta que hay en ti, despierta los dones que están dentro de ti, al intercesor Esa es la verdadera obra De que vale que nosotros le demos comida o vestido a alguien y no le prediquemos acerca de la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!